Y con incidentes aislados, finalizó una manifestación en favor de las demandas de los saizeninos en Santiago. Vamos a retomar el contacto a esta hora con Rodrigo Villagrán. Rodrigo, buenas noches, cuéntanos, bueno, cuál es el balance, qué es lo que está pasando a esta hora. ¿Cómo estás, Mirna? Mira, a esta hora por lo menos ya ha vuelto la normalidad. Plaza Italia y lo que es la Alameda está sin manifestantes y también la presencia policial se ha reducido de manera importante. Esto comenzó todo alrededor de las 6 de la tarde, donde se disponía que se reuniera la primera de las convocatorias que se hizo justamente para marchar a favor del movimiento social de Aysén. A esa hora, en Ahumada con Alameda, fue justamente donde un grupo de personas se reunió para poder reunirse posteriormente a las 19 horas en Plaza Italia, donde se concretaría justamente el inicio de esta actividad. Sin embargo, no pudieron hacerlo porque Carabineros de inmediato, al momento en que hicieron uso de la calle, comenzó a disuadirlos y se desarrolló una serie de enfrentamientos justamente en ese lugar. Posteriormente, esto se reiteró, se produjo un plazo de calma en donde los manifestantes se reunieron con pancartas y, de alguna manera, carteles alusivos. Y fue nuevamente cuando trataron de acercarse a la calle que Carabineros volvió a actuar, esta vez ya en Plaza Italia, generándose lo que, de alguna manera, podemos ver en imágenes estos incidentes que terminaron también con personas detenidas, las agrupaciones de los observadores de derechos humanos, de hecho, hablan por lo menos de alrededor de 20 detenidos. Todavía estamos a la espera de la confirmación oficial del número total por parte de Carabineros de Chile para determinar justamente aquello. Sin embargo, a esta hora ya todo está calmo y, en definitiva, se espera que ya puedan haber anuncios para nuevas marchas durante los próximos días. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Nos estamos reencontrando. Buenas noches.